bueno lo que yo tengo de información es yo estoy representando a gol que es el que vive en la villa olímpica como se llama el gol que resulta que según lo que yo he investigado y la información que tengo es que él estaba en su casa durmiendo eso es y que dos jóvenes llegaron corriendo metieron a la casa entonces ahí fueron arrestados pero para usted como abogado que proceder en lo delante el proceso fue legal en cuanto al mío o sea que yo represento de acuerdo a los datos que yo tengo sin llegar es ilegal es ilegal porque como él estaba en su casa entonces yo creo que había que usar los medios que establecen los debidos el debido proceso como es el atallanamiento una llamada para que cubrir perímetro bueno una serie de cosas que la policía sabe que proceden delante abogado porque la policía lo acusa de haberle ocupado también varias armas de fuego ilegales bueno en ese punto en ese punto no se decide porque por lo menos al viendo le han ocupado pero el hecho que yo conozco una persona no me puede vincular es decir si llegan a mi casa entonces yo no sé por qué vienen verdad entonces no tienen que ligarme con las situaciones que hayan hecho que la manifestar no porque yo no me llevo de lo que me digan yo me llevo de la investigación que yo hago lo que dicen los vecinos ya los vecinos es que él estaba acostado y que llegaron persiguiendo persiguiendo personas ellos entraron al apartamento y entonces ahí hicieron los arrestos bueno el nombre de su abogado es adriano de la cruz de callos y estoy representando a gol que eso es la persona que yo represento fulteto punto net